Es como una maldición, este tiempo sin favor, como desayos Como su bella de vida, que hace bien para la vida, la maya llena de amor Un jugado de cristal, este gran orgullo, lleno de orden de mí Y con su amor, abierto de sueños, sus mañanas suban ti Son como el cienfuezo Y aunque tú me has echado en el amor Y aunque ya se han vuelto todas mis ilusiones En vez de un cienfuezo en color En mis sueños se colmó En mis sueños se colmó De bendiciones ¿Cómo que dice? Subro la inmensa pena de mis labios Siento el dolor profundo de tu familia Y lloro cuando veo que el llanto mío En el ánimo seca En el ánimo seca su vida En el ánimo seca su vida ¿Qué? Subro la inmensa pena de mis labios En el ánimo seca su vida En el ánimo seca su vida En el ánimo seca su vida Y aunque tú me has echado en el amor Y aunque ya se han vuelto todas mis ilusiones Ves, por decirte no puse en color En mis sueños se colmó En mis sueños se colmó De bendiciones Su problema es la pena de tu sabido Siento el dolor de los mundos de su bandida Y lloro más de lo que siento mío Desde la misma fecha, desde la misma fecha Yo por mi vida Ahora sí, que tengo fuerza, ¿eh? Tú me quieres tratar, yo no quiero sufrir Yo por mi vida, no quiero sufrir Tú me quieres tratar, yo no quiero sufrir Yo por mi vida, no quiero sufrir Y un ánimo de amor, que es una felicidad Yo por mi vida, no quiero sufrir 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!